Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos otra vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a buscar la pegatina más antigua de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas Hoy os he traído la primera cápsula de CSGO Una cápsula donde tenemos una pegatina que no conseguimos en el último vídeo Y es la pegatina más cara y más antigua de esta cápsula Se llama Inflamable y vale más de 200 euros He comprado 50 cápsulas, ¿vale? Cápsulas que cada una vale 4,5 euros, 5 Bueno, en total me ha costado la media 250 euros, ¿vale? Así que por lo tanto, chicos y chicas Objetivo muy claro, conseguir la Inflamable El problema es que, como veis, hay 4 pegatinas diferentes en categorías rojas O sea, si nos toca una rosa, es un 25% probable que nos toque la que queremos De hecho, nos tiene que salir para que el vídeo nos salga rentable Porque el resto de pegatinas de esta cápsula, atención, las rosas La de Soak son 100 euros La de Headhunter, que es la del circulito, 40 Y la de la Serif, esta de aquí, 15 euros Por lo tanto, una mierda Así que, chicos y chicas El objetivo del día de hoy es bastante claro Conseguir la de Inflamable Pegatina que guardaría junto a la Calavera Foil Que si cotizáis mi inventario y no la veis Es porque está en un container, ¿vale? No la he vendido Ahí está, es una pegatina que, como sabéis Vale, 800, 900 euros, si no me equivoco Y por lo tanto, bueno Cuando esté subiendo este vídeo No sé si habrá salido Counter Strike 2 Como he tenido que salir unos días por un evento Estoy adelantando vídeos a saco Acabo de ver la Inflamable No puede ser, por favor Que no ocurra como el vídeo de la Calavera Que todo el rato la veía Y no salió hasta el final Por cierto, de las moradas no he hablado nada del valor Porque son 2 euros Es como la mitad de la cápsula Creo que iba a salir una rosa Y la he querido quitar Porque si hubiese sido la Inflamable Y me hubiera quedado al lado A lo mejor me peta un huevo Por cierto, habrá un día En el cual Bueno, ha sido la de Serif Habrá un día en el cual Hablé de pegatinas más caras que la Calavera Más caras que las de cápsula Que son pegatinas que se retiraron en su momento Como el de la H.O.L. Ya sabéis que fue un diseño robado Y por lo tanto se tuvo que quitar Estoy flipando con lo que está ocurriendo Y también, por ejemplo, con el diseño de la Arpa ¿Vale? Hay pegatinas que valen miles de euros Que están apartadas Y que solo se pueden comprar De las personas que los tengan ¿No? Se pueden conseguir a través de cápsulas Y por lo tanto Son pegatinas que son finitas ¿Qué quiere decir eso? Que las que hay Son las que hay No pueden salir ninguna más Al contrario que, por ejemplo, la Calavera Que a medida que va pasando el tiempo Como sabéis Va aumentando el precio ¿Por qué motivo? Porque esa cápsula no se dropea Y acabará ya el momento en el cual Pues salgan más Pero de momento Sí pueden salir más De todas las cápsulas que hay Así que nada Primeras Dieciséis cápsulas abiertas Han sido dieciséis Ostias De hecho no me ha tocado Ni una sola morada Tenemos que hablar un día De este tema Posiblemente es el tío Con peor suerte De la puta historia Dieciocho cápsulas Dieciocho Pero esto puede ser El peor vídeo de la historia De esta cápsula Bueno Por llorar Una Pegatina moradita Que nos puede ir bien De cara a futuro Guardarla Venga va Me tiene que dar alguna alegría Bueno al menos Ya se va calentando Un poquito la cosa Ya van apareciendo Pegatina morada Si eso nos gusta Por cierto Añadir a las doscientos cincuenta euros De cápsulas Cincuenta euros De llaves Por lo tanto Es una Apertura De trescientos euros En total Espero que lleguen Trescientos mil likes Por favor Para que sea esto rentable Deja encima Los vídeos de Counter Strike Por cierto Esto es algo Que nunca lo he comentado Se marcan todos Como en amarillo O sea Cada vídeo que subo No es broma Gano entre uno y dos euros O sea De Youtube De Youtube hablo De otras cosas Evidentemente gano más Pero lo que es Youtube Con Counter Strike Lo está capando a saco Espero que Eso algún día cambie Sobre todo con Counter Strike 2 ¿No? Porque Espero de corazón Que la comunidad Se anime a ver más Los vídeos Y por cierto Estamos cerca De los cincocientos mil Cuatrocientos ochenta y siete Me falta El número mágico El número doce más uno Venga va Por favor No has O sea Es como que se han quedado Todas al lado Todas las rosas al lado Es que Como me toque la de serie Me peta un huevo Me peta un puñetero huevo Como me toque la de serie Cápsula que como digo Es la más antigua De todo el juego ¿Vale? Cabe mencionarlo Porque es una cápsula Bueno salieron la una y la dos Con esa calavera La calavera sin lugar a dudas Es como La pegatina de sticker Que más ha querido usar la gente No sé si es por el dorado O porque el diseño es God ¿Vosotros qué pensáis? ¿A vosotros? De hecho Me gustaría que me dijerais En los comentarios Una cosita Por si hay alguna persona De vosotros que tunea Las skins que tiene En su inventario ¿Cuál queréis? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Tacata! Chicos y chicas Conseguimos el objetivo Del vídeo Conseguimos Esta pegatina Inflamable Que es una absoluta Maravilla ¡Sí! Estamos teniendo suerte En estas aperturas Aunque He de decirlo Y hay que ser honesto De momento No he recuperado La inversión De la apertura Porque supongo Que con el resto Bueno No sé cuánto vale La pegatina más barata 20 céntimos De las azules 16 céntimos Me tendría que tocar Alguna rosa De las baratas ¿Vale? Para que este vídeo Ya fuera rentable Así que Toca Tocamos madera Chicos y chicas Para ver Qué es lo que se viene Pero el objetivo Del vídeo Se ha cumplido Al menos Si estampamos ¿Qué será? 20 euros O algo así 30 euros Por lo tanto No es el mayor De los dramas ¿No? Ha salido Chicos y chicas Tenemos Las últimas 10 cápsulas A ver si hay suerte A ver si nos Ni puta gracia La verdad Creo que es la segunda A ver que ocurre Que se queda Al borde Venga va Pórtate bien Son 8 La de Swag Estaría bien Porque es la segunda Más cara De la cápsula Serían 100 pavos Que hace un momento La vi a más de 250 Pero se pegó La calentada De su vida ¿Eh? ¿Me entendéis? ¿No? Got Porque creo Que ya Hemos hecho Even ¿Vale? Porque son 15 euros Pero ya podía haber sido otra Me cago en la puta De oros Al menos chicos El vídeo Ha quedado Más que Sobrentado Tenemos ya 300 euros Sí o sí Con todas las cápsulas Que hemos abierto Las moraditas Que nos han ido tocando Y oye Nos ha tocado Dos rosas Que no están nada mal Si queréis probar suerte Habéis visto Que conseguir rosas En esta cápsula No es tan complicado En 50 Hemos conseguido Dos rosas Por lo tanto 5 euros la cápsula Te puede tocar una pegatina Me cago en mi puta Santísima calavera Hostias Cuantas veces Se ha quedado al borde Oye En definitiva Chicos y chicas Han salido ¡Vamos! ¡Sí! ¡Más de 500 euros En esta apertura! ¡No me lo creo! Estoy alucinando Estoy puta alucinando ¿Qué es esto? Fijaros para que veáis Que aquí tengo Los stickers Que he querido Conservar Y aquí está La corona Pues Chicos y chicas Se viene Donde están Los stickers Se viene La guardada De esta La que ya hemos metido Y la de la serie Venga vamos a meterla Y con esto El resto lo venderé Evidentemente Acabamos el vídeo Del día de hoy Menuda barbaridad Chicos y chicas Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao